En este sentido, repito, la idea de la definición del arte es un idea urgente, o sea, es un idea que refiere la propia práctica artística y que además la estética, la teoría del arte, al reclamar su lugar en la interpretación del arte, o sea, abierto jugando tradicionalmente el papel de interpretar la práctica artística, de establecer definiciones, de establecer la norma artística de cada periodo, por supuesto tiene un reto de la práctica. Es la unidad. Había una discusión sobre un tema muy importante entre los artes plásticos, bueno, el concepto de arte. Nosotros llevamos carteles en el cuerpo que decían, nosotros... Experimentos. Grupo Artecay, experimento, no queremos intoxicarnos. Era un poco como que aquello todo era mierda, como que aquello todo estaba tan infectado de problemas y de descarados, etc., que nosotros no queríamos intoxicarnos con aquello, pero que estábamos presentes para dar nuestra opinión, pero sin intoxicarnos. Y la opinión la dimos, o sea, todo el tiempo estuvimos con las máscaras sin quitarlas, para dar ese... y nuestra... sin molestar ni nada de eso, inclusive nosotros cuando entramos con los carteles, lo hicimos en el momento en que ya habían terminado todos los que iban a hablar. Entonces nosotros entramos con todos los carteles, que por un momento era una investigación de lenguaje en el sentido de los carteles, ¿no? Gracias. 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 Gracias.